Uno, dos, tres, ¡a bailar! Vamos a la playa, a mi me gusta bailar He visto de la noche, quizás aquí está La Laya Puerto Miniso te invita al gran concurso Señorita Bikini 2020 Hay que empezar a menear Menea, 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 menea Concurso Señorita Bikini 2020 El evento más esperado, año tras año Te esperamos a partir de las 10 de la mañana Este primero de enero Y en la música, en la música se presentan Desde Huehuetán y Guerrero Radicando en Pinotepa Nacional Los Primos de Guerrero Con el cariño de siempre Me preocupa que me estás poniendo viejo Yo les cuento a ver la cosa más bonita yo Será para ver el tiempo, compadre Para que no se deje de mi vida Todo el mundo a ganar su pareja Porque la fachanda ya va a comenzar Para que todos bailen el ritmo que tocan los primos Primer lugar, cinco mil pesos Segundo lugar, tres mil pesos Y tercer lugar, dos mil pesos Para el concurso del Chile Picoso Doscientos pesos Y para la Caguama más rápida Doscientos pesos y un six No te puedes perder este gran evento Y lo más importante El camino en excelentes condiciones Gracias al comité organizador Así es que no te preocupes La carretera está en buenas condiciones Tu diversión está totalmente garantizada Te invita La joven Denia González En coordinación con la Agencia Municipal De Collán de Espino Tepa Nacional No faltes, te esperamos No faltes, te esperas La juventud